Se la va a llevar a su canal, mi canal Mayín, se va, sí señor, a todas, ahora sí que a todos los lugares y a todas las redes sociales, esta linda grabación que vamos a dedicar también para el Chineofrito que nos está acompañando y la gente de Veracruz. Escucha que linda rola. Vamos a grabar esta linda rola dedicada para mi canal Smoky y la sangre solidera que hoy en saco nosotros, así se llama. ¡Ay, el amor! ¡El amor, el amor! ¡Ahí va, mira! ¡El amor, el amor, el amor, el amor! Para Clemente TV Hoy en la casa Gracias Chinatra Chetseime Dos hijas, tu esposa Qué bonito baile, vieron Saber Cumbia Es el amor Que con libertad atrapa y nubla la razón Ese es el amor Está dedicado para mi canal Sonido Fantasí Te parten y te vas a estar cansado Báilalo, Carly Báilalo, Carly Que suene bonito, que suene su amigo Los gastados sonidos Timo poderoso Bueno, especial para Chivo Big Su pequeño Alancito La famosa banda y la pequeña Alana Edwin Gómez Te parten y te vas a estar cansado Es el amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene Jersey! Piso China, limón y vinagre Saludos a Salsa Guatemala ¡This is Joaquín! Toda la banda de Guatemala Hoy presento contigo, Corquito Rubén Sonido Malinco Sonido Malinco Sonido Malinco Sonido Malinco Sonido Malinco Sonido Malinco Volveré a ti Que pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras Oye, cuantos son De secuestro y mayor Hay el amor Hay el amor Que con libertad atrapa y nubla la razón Estas rolas son las que le gustan al Dieguito Las rolas con sentimiento Corazón Las rolas con amor Que con libertad atrapa y nubla la razón Oye, porque de esa manera Estamos comenzando con la segunda grabación Que con sabor ¡Dávale Clemente TV! ¡Dávale Mami! ¡Wow! ¡Dávale! ¡Dávale! ¡Qué sabor! Padre Nuestro Tú que estás en los bailes Santificado Santo Cejado De la manifestación Fabé Hoy presente Malamigo Azul Guadito Diablo Memo La 321 Hoy presentes Con nosotros Les mandamos hoy Un súper saludo Ya que nos están acompañando Así en esta fiesta Tan linda y tan hermosa En donde estamos De celebración Sí En esta fiesta Con sonido éxtasis Celebrando Su bonito aniversario Contentísimos de formar parte De este hermoso cartel ¡Gracias! ¡Gracias!